Petrosky, San Miguel de Allende, I Love Freedom, Editorial Tres Duendes, Barcelona, España. No solo de pan vive el hombre, y los campos de trigo clamaban libertad, y el arco iris fue la bendición para el amor. Quise conocer el silencio, y el silencio se hizo nube, y la lluvia se hizo campo, y el campo brilló como si el mismo sol surgiese de las ramas de los árboles. Y mi corazón siguió palpitando, porque descubrí que en cada palmo de tierra, en cada viento de cielo, en cada canto de ave, siempre existe la esperanza, la esperanza de un nuevo día, la esperanza de un quizás. Porque los caminos, tienen muchas veredas, y siempre he estado buscando, buscando a donde nadie ha encontrado, porque tengo fe, en que voy a descubrir la verdad. La verdad es el cielo que llora, en un mundo que sufre, en un enemigo invisible, que nos tiene a todos en cautiverio. Y la libertad, se ha fugado como agua liberatoria, se escapó por la ventana, por la puerta, y los transeumos, los seres humanos, ya no confían más en su prójimo. ¿Quién seré yo, en la soledad? ¿Quién seré yo, en una tarde, que sufre como un cielo que llora, y un canto con relámpagos, que nuve la tierra, y una esperanza que no muere, porque siempre estará junto a nosotros el corazón que palpita por el mismo volcán, cuyo magno interesa en los campos, y las semillas serán el futuro en esta tierra, que ahora esperan revesterse en las aves que no han construido. Quise alcanzar una estrella, la vía láctea fue un sueño, un río que llegó hasta el océano, fue mi guía, para que mi sufrimiento no me acompañase más. El grito del silencio, el sueño del tsunami, silencio, el cielo me está platicando. Es una historia antigua, cuando el ser humano descubrió la semilla que cultivó e hizo que los carros se llenaran de alimento. y recorrí los campos, y busqué volar como un ave libre, alcanzar ese sueño que siempre he tenido en mi corazón, abrigando la ilusión de volverte a ver en la libertad. En el silencio, cuando una flor abre sus pétalos como un abrazo que yo quiero brindarte a ti, y a ti quizás la vida se ha acabado, se ha extinguido el ser humano, porque si no confiamos en el prójimo, ¿quiénes seremos? Y el campo tuvo vida como un brillo enamorado, como un primer beso que recorre los sueños y el trigo vuelve a ser la única razón el pan nuestro, el alimento del alma, la humildad. Y por eso, estos campos que ahora rebosan de alegría son la promesa de un nuevo amanecer. pletórica alegría que acompaña a los eniestos vástagos del sueño del amor y se agitan sus cabelleras como seres vikingos que recorren los océanos y los cielos están palpitando y sus ojos están llorando y lloran porque la alegría ha desaparecido porque nadie viene a la naturaleza nuevamente de donde provenimos de donde surgimos y el canto tan bello tan elegante con su pasión es una verdad tan llena de amor tan llena de silencio que recorro tanto camino que no me lleva a ningún lugar es como un laberinto en el espíritu del ser humano que ha construido un mundo de mentira y de engaño que ha levantado edificios como mausoleos de un recuerdo sin esperanza porque se olvidó que lo más bello es la sinceridad es un beso es un saludo es un corazón gitano hay alguien aquí estoy buscando la maturitud del espacio que recorre los sueños y como un abismo me arrojo al vacío queriendo recordar que por ti he seguido vivo el primer ser humano descubrió que en la tierra como un reloj de tiempo desestima y desaparece una princesa desapareció fue lo último que dejó una huella indeleble marcando el camino sin regreso por eso esta es la frontera entre un antes y un ahora lo que ha pasado ya no será la verdad se debe escribir con amor con amor con amor solamente con amor continuaré continuaré luchando aunque mi soledad se agote de estar tan aislada conmigo como un ermitaño que sabe que en el silencio y en la lejanía se encuentra lo más preciado del ser humano del ser humano el primer pensamiento el primer recuerdo de la verdad cuando la verdad era una y el engaño y la mentira no habían llegado el corazón era puro era verdadero por eso esta muestra del oropel las piedras preciosas aperladas que revisten la dócil sandalia de la princesa la princesa de la verdad es la muestra que estamos cerca de llegar al corazón de la vida y sigo buscando sortilegios en la moda quisiera encontrar el camino del peregrino quisiera ser el recuerdo el sueño ¿dónde se me? ¿dónde se han ido todos? ¿a dónde se han ido todos? ¿a dónde se han ido todos? ¿por qué se esconden? ¿de qué tienen miedo? no podemos abandonar a la madre naturaleza que está tan sola que nadie la visita es como una daga que han clavado en el centro del corazón tenemos que quitar esa herida y regresar a lo que nos pertenece la libertad es nuestra no podemos ser seres humanos sin libertad y vivir en cautiverio en las grandes urbes el campo la naturaleza tiene aire puro no contamina no infecta no enferma regresa regresa a tu origen sinuosa verdad encubierta de engaño solamente el camino puede ser franco cuando decidimos cruzar lo inevitable que es vivir el pasado sin presente o el presente aspirando al futuro porque el engaño es un laberinto en la palma de la mano es un árbol abatido tanto llorar y sufrir por un silencioso tormento que aconungoja el alma por eso por eso el verdadero árbol el que siempre está de pie como dedos que acarician el cielo aspirando a la verdad al cielo infinito al corazón de los ángeles por eso camino y platico con los árboles porque conocen la verdad sus raíces han horadado la profundidad de la tierra y saben que si bien hay oscuridad también hay riqueza hay agua pluvial que logra irrigar a las raíces que alcanzan la sabía alcanzan a la sabiduría sabiduría nuestra solamente nuestra el árbol es el camino es un ejército amigo que me enseña a ser un peregrino un verdadero hijo de la esperanza un sueño que no va a ser justigado como tantas veces ocurre cuando permitimos que alguien flagele nuestro encanto no podemos dejar de vivir tenemos que continuar la marcha el camino el camino eres tú no hay camino para la paz solamente la paz es el camino y este camino está lleno de amistad de senderos de luz de verdad y ahí se encuentra el sabio del campo del trigo en árbol en un canto otoñal lo que un día fue poder ahora es su sublime existencia cuya esencia imprime un dolor asiago pero no menos fortuito del cual todos padecemos y aquí en el corazón del silencio en el arrullo de la verdad en las veredas con corteza está lo que tanto buscamos está el sueño está todo está la esperanza las palabras tienen vida propia y es como el viento que arroja cabelleras al cielo forjando el silencio como aves que surcan el infinito porque las estrellas que palpitan de noche son el nocturno recuerdo que pronto llegará la verdad la verdad que tiene alas que tiene verdad en el corazón en el beso en el amor y este es el hermano mayor es el recuerdo es el padre de un violín pasajero y el trigo el trigo que nos acompaña el trigo que es la esperanza de un mañana y miro a la distancia como un niño que no sabe caminar pero ve la libertad como un sueño como la lluvia siempre siempre esperando del cielo la verdad la luz que acompaña siempre siempre seguiré seguiré los pasos del infinito o al reloj de arena cuyos granos agotan pero no permite que una lágrima se asome porque no podemos llorar debemos aprender las aves cantan un paisaje con sinfonía de la migración nidos ausentes columnas eniestas fuego que acelera la antorcha tanta verdad como un libro cuyas páginas vuelan libres hasta alcanzarse regresar adonde quizás volver a empezar para qué quiero aprender de los árboles bailan una danza sincronía y epitafio algunos se desfanecen y agotados por el dolor su espalda han doblado y besan el suelo el polvo en los labios es la peor amargura que uno puede atestiguar y su piel era robusta como la de un cocodrilo la hoja verde que es como el oxígeno que contiene el aliento el palpitar del cielo el canto de un follaje que esperan si os volverá a crecer cuando volverá a crecer la sombra si el sol desaparece y busco 360 grados girando y no encuentro vestigios de lo que pudo ser una apuesta insensata al poder y la y la jauría ladraba soy presa del enemigo ¿por qué tanto odio? ¿por qué esta persecución? ¿por qué? nuevamente el océano es la tierra virgen es el sacrificio de la doncella es la herida que cicatriza es tanto y nada y busco y escucho y lo que encuentro no es lo que yo buscaba pero encuentro más allá de lo esperado encuentro la voz del cáncer encuentro todo todo y descubro que pertenezco a este a este espacio infinito un espacio de amor un espacio que me abraza que me cubre que me enseña un espacio cuando todavía era un niño recuerdo tomar la mano de mi padre quien me enseñó la verdad el amor fue su respuesta en cada momento siempre mi corazón recuerda su amor la serenata es la alegría de las hadas la plegaria de un campanario el oasis sin desierto el campo lleno de recuerdos es todo es todo lo que nos rodea yo por eso siempre escojo estar cerca del amor el amor está tan cerca de nosotros que lo tenemos al alcance de la mano en nuestro corazón es la única respuesta es la única verdad el amor el amor por siempre un sueño sin recuerdo su sed insaciable insomnio de humanidad porque sigues sin dormir la vida la vida es un sueño eterno lleno de fantasía auspicio de libertad sincronicidad y apocalipsis una revelación de la verdad solamente llega cuando se escucha al viento su palanca como un ángel sincronicidad es que se escucha con su palanca y que y así y y Amén. Una voz me empeña a continuar, no obstante la decepción. La verdad es que el Estado no usa Europa, no usa Europa. La verdad es que el Estado no usa Europa. Amén. 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 ¡Ah! Ahora paso nuestra cerca más. Ahora paso nuestra cerca. Ahora paso nuestra cerca. Y la tarde se descubrió con la libertad del astro rey, que atravesó la frontera de un presidio de la humanidad enloquecida, que traiciona a la fundación del río que nutre el alma. Y por eso, todos seguimos viviendo en la ilusión de la libertad. Y solamente seremos libres cuando volvamos a amar. El amor está en todas partes. El amor eres tú. El amor está contigo. Soy prófugo de la ley. He decidido convertirme en la esperanza, en un sueño que palpita, en un canto que arrulla. Siempre quise enderezar el camino, pero es imposible. Es preferible hacer un puente y ascender hasta alcanzar la verdad. Desde aquí, cabalgando como jinete, recorriendo los cielos. Es un sueño infinito, es la esperanza y la libertad. Solamente podemos recordar una palabra. Para mí, la palabra que me da razón, que me explica todo, es la respuesta. Para mí, la palabra, más que la palabra, es el amor. El amor que respiro. La naturaleza es amor. El aire es amor. Todo es amor. Solo hace falta recordar que somos amor. Venimos del amor. Y vamos al amor. Y vivimos en el amor. Eso es lo que somos. Somos amor. Solamente somos amor. Escucho. Escucho. Escucho la lluvia. Nuevamente llueve. Es como un bálsamo. que purifica los campos y nutre esta sed infinita. La tierra que ha cirot horadada y fertilizada con semillas espera esta lluvia para volver a nacer. La poesía siempre se escribe en el cielo. El pensamiento es volátil. La vida se ha agotado. Es un tiempo encriptado, como una piel que es paisaje de toda una vida y en su epidermis cual corteza de árbol longevo ha surcado sueños y valles de lágrimas. El alimento llegó a mi sma cuando más lo buscaba. Era sediento del conocimiento, pero fui engañado. La ilustración enciclopédica reconstruyó una historia cuya evolución es ahora una tragedia. Genoma humano, ingeniería genética, armas bacteriológicas. La amenaza no es atómica. La amenaza es un virus y es un virus. Un virus. Pero triunfaremos como siempre lo hemos hecho. Esta piel es el abrigo de un néctar como los pétalos de rosa, como los labios de mi amor. Podría regresar a la esencia y ahora descubro el corazón. que tiene un abrazo, un beso, un juego. Y seguí la vereda hasta donde los ojos alcanzaran. y seguí como un lobo en plenilunio aguardando a que las sombras se hiciesen argentinas, cuyo brillo fuese tan poderoso como una fogata de nieve. Quizás olvidé lo que un día fue memoria. Quizás recordé cómo fue la primera vez. Descubrí que todo tiene una primera vez. y que esa primera vez es como este instante. Es tan bello, es tan lindo y el campo, el campo siempre está esperando es un recuerdo sin olvido. Es una primera vez. Es un camino que se abre para todos, que nos abraza. Es un destino compartido. Quizás es la álgebra, la sapiencia de los geómetras, la matemática del conocimiento se ha convertido en la ilusión de la sabiduría. Porque qué más bello que tener un abrazo, un abrazo verdadero, simplemente un abrazo. escucho a las aves y escucho que me platican tanta verdad. Tanta verdad. El maíz crece como un sueño de Quetzalcóatl. baña los campos de color verde. Todo es amor. Todo vuelve a comenzar. Una semilla que germina. Todo vuelve a comenzar. Una semilla que germina. y pinta un paisaje con la piel de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. El mundo que no muere palpita como un códice y como una pirámide hecha de obsidiana que es volcán y es petria y es espejo y es reflejo. Lo que vemos es lo que somos. Y yo veo amor en todo. Giro y veo amor. Solamente amor solamente amor tanto amor infinito amor un paisaje que abraza el horizonte y en lontananza el sol que es tibio recuerdo del fuego el sol que tiene sueño que se viste de sábanas tan claras como una cascada de viento como un cielo elegante que es la alfombra de los ángeles cuando cantan el himno a la verdad tanto amor tanto amor todo es amor cuando veo a tus ojos yo te pregunto que buscas y quizás me respondas que buscas la felicidad ve mis ojos ¿qué ves? ¿ves felicidad? pues déjame decirte que mis ojos reflejan la felicidad que yo veo en tus ojos el río sigue escuchando tanta gratitud el río es el cauce es el agua es la orilla ¿quién es el río? es la lluvia manantial celeste promesa afluente hogar de navíos de piratas y corsarios fenicios que atraviesan mares infinitos porque el río preexiste las márgenes del abrazo siguen palpitando extraño todo el canto de los niños alegría desprevenida juego y libertad extraño extraño todo precisamente extraño a ti ¿cuándo te encontraré? ¿cuándo volverás a mis brazos? la libertad sin ti es amable pero elegiste el camino que llevó al ensino como una cadena perpetua que abroga las garantías de democracia igualdad libertad libertad un encierro entre cuatro paredes pensamiento que juega al ping y rebota sin sentido ad infinitum y yo te busco a ti busco tu libertad no pierdas tu libertad nadie te puede quitar tu libertad Dios nos dio alas para volar Dios nos creyó con libertad un encierro tu libertad Amén. 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 La luz infinita. Amén. 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 Es un baño de alegría. El sol. Tiene flechas de amor. Rayos de esperanza. El campo. Hecho de un verde más verde. Que es verdad. Y es amor. Y el cielo que llueve. Y que ahora. Una esperanza. Nos muestra el camino. El verdadero camino. El camino del amor. La libertad. La libertad. La libertad es el amor. Amén. Como la sabes. Volar. Alcanzar lo imposible. Alcanzar a Dios. Y convertirnos en amor. La libertad. La libertad. La libertad. La libertad. La libertad. De su sueño. De su sueño. La quiero alcanzar. Vía con Dios. No voy a permitir. A alguien. Que debe alcanzar el camino. En el cielo, en el cielo, siempre está en el cielo, allí es donde yo viva. El arco iris es la promesa de amor de Dios ante el diluvio. Es la flecha celeste, policroma verdad, paisaje de amor. Sintonía de un olvido, extraño lo que todos extrañan. Pero sobre todo, extraño tus besos, amada mía. ¿En dónde te has escondido? Tus sueños no tienen remitente. ¿O es que acaso yo perdí el destino de tu corazón? ¿O más si mi camino es paralelo al tuyo? Se viburca como el encaso y el amanecer. ¿A duele, sin ti? ¡Gracias! ¡Gracias! Me he escapado como esclavo de los plantillos de algodón, que fui vendido al conquistador. Pero, ¿quién domina el destino del mundo? Nos preciamos de ser la verdad sobre la tierra. La tierra tiene su propia verdad. No hemos sabido escucharla. Hemos perdido el control. Y es quizás como el brillo del oro que tanto hipnotiza, que es metal. Y esta madera se puede convertir en las páginas de un libro, de un poema que todavía no he escrito. Pero lo más importante es que soy cómplice de una fuga y sigo extraviado buscando la libertad. Y me debo convertir en uno más del mundo. Aquí está mi tarjeta de identidad. Un cubrebocas para tapar el grito de libertad. Pero no quiero esto. Y lo arrojo tan lejos que nadie tiene el derecho de quitarnos el amor, el amor a la vida. Por eso, la esperanza, una cuarentena, que puede ser tan corta y larga como una vida. Pero hemos aprendido a sobrevivir. Y un reto más, no es un rasguño en la piel del tigre. En el dueño del destino, el amor es nuestra identidad. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una llanta, se cansó de rodar y rodar. Una llanta. Se cansó de rodar y rodar. Pero sigo siendo el rey. Busqué consuelo en la naturaleza. Porque el ser humano se ha convertido en el peor enemigo de su semejante. Temiendo que su muerte está en un saludo. Y el árbol tanto escuchó mi dolor que se quiso convertir en un ser humano y usó tapabocas. Pero yo no permití tal desgracia. Por el contrario, el tapabocas tapó mi dolor. Pero descubrió una verdad. Todos los habitantes de este planeta somos más que un tapabocas. Todos somos amor. Amor infinito. La libertad cuesta mucho, pero vale mucho más. Ahora, mi destino es correr en libertad. Como el viento que cruza los océanos. Como un sueño que siempre es la esperanza. Siempre es la verdad. Nacimos para correr. Somos caballos. Alados. Centauros. Guerreros. Aves. Águilas reales. Somos todo. Somos todo con amor. Pero sobre todo. Somos libertad. La libertad del amor. La libertad de vivir por siempre. Enamorados de la libertad. Un sueño que recorre mis venas. Volver a la naturaleza y correr en libertad. Correr por siempre. Correr por siempre. Y despedirme del sol. Porque lo voy a alcanzar. Juntos. Vamos a recorrer al infinito. Y recuerda. Tú también. Tú también eres libre. Lucha por tu libertad. En cada momento. Regresa a tu corazón. Regresa. Al amor. La libertad. Es el camino del astro rey. Por siempre. Es la huella de la distancia. Entre un ayer. Un hoy. Y un por siempre libres. En el amor. Un oír. Un oír. Un oír. Amén. Amén.